Hola, soy Oscar del Río, psicólogo deportivo y aprovechando este confinamiento vamos a ver cómo puede entrenar la presión en la alfobra de su casa. Los escépticos parten de la base de que para entrenar la presión es necesario sentir la presión en el entrenamiento y como esto es materialmente imposible pues la presión no se puede entregar. Pero es que no se trata de sentir lo mismo en el entrenamiento que en la competición sino de lo que se trata es de ser capaz de hacer lo mismo con presión que sin presión. Así si un jugador en el entrenamiento sin presión es capaz de jugar bien y después cuando llega a la competición ya con presión es capaz de jugar igual de bien que en el entrenamiento diremos que ese jugador es un buen competidor independientemente de lo que esté sintiendo en una o en otra situación. Pues esta es la primera clave diferenciar entre lo que sentimos bajo presión y lo que hacemos bajo presión. Si yo les pregunto ¿hay que hacer algo diferente en un pack de metro y medio en el green del 18 para ganar un torneo que en este pack de metro y medio que tengo en la alfombra de mi casa? Creo que todos estaremos de acuerdo en que hacer, hacer, hay que hacer lo mismo. Hay que mirar la caída, calcular la fuerza, visualizar el pack que quiero tirar, apuntar y disparar. Es cierto que estas dos situaciones nada tienen que ver, que va a ser mucho más fácil hacer eso en la alfombra de mi casa que no en el green del 18. Y evidentemente lo que siento en una y en otra situación no tiene nada que ver. Pero lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo en una situación, en la alfombra de mi casa, que en ese green del 18. Pues en esto consiste el entrenamiento mental. En conseguir automatizar un proceso mental, el proceso mental de la rutina pregolpe para que después, a pesar de la presión, a pesar de los nervios, a pesar de todo lo que está sintiendo el jugador en esos pregolpes, y para automatizar la rutina pregolpe, lo que tenemos que hacer es repetirla una y otra y otra y otra vez, para que cuando esté automatizada seamos capaces, cuando llegue la presión, de repetir esa misma rutina pregolpe que hemos entrenado tantas veces. ¿Y cómo sabemos si estamos automatizando la rutina pregolpe? Pues creando progresiones. El nivel 1 de esta progresión es el nivel más severo. Si soy capaz de repetir el mismo proceso mental, la misma rutina pregolpe en estas 6 bolas, el resultado en este nivel 1 no importa, no va a tener consecuencias ni positivas ni negativas, sino que el objetivo será ser capaz de hacer en estas 6 bolas la misma rutina pregolpe, el mismo proceso mental. En el nivel 2, también aquí en la alfombra, ahora ya sí me va a empezar a importar el resultado. Voy a cambiar estos 3 hoyos y va a hacer de hoyos estas 3 latas de bebidas. Las bebidas, estas 3 bebidas, me gustan las 3, pero hay una que me gusta más que otra. Y tengo estas 6 bolas y el objetivo será, otra vez, a ver si soy capaz de hacer las 6 bolas con la misma rutina pregolpe, pero además, si invoco las 6 bolas, me beberé la bebida que más me gusta. Y si invoco 3 o menos bolas, me tendré que conformar con la bebida que menos me gusta. Evidentemente, no siento lo mismo que en competición, el resultado me empieza a importar un poquito, pero ya sí que puedo empezar a testar, a comprobar la solidez y la consistencia de mi rutina pregolpe. ¿Hago la misma rutina pregolpe en las 6 bolas? ¿Hago el mismo proceso mental en la primera bola que en la sexta? Si la respuesta es sí, es que mi rutina empieza a estar automatizada y empieza a ser más consistente. El nivel 3 de esta progresión ya lo tenemos que hacer en el paten green o en el campo. Y sería echar una partida con un amigo, o mejor todavía, mejor que en el paten green, hacer una partida en el campo, 18 hoyos, jugándonos la comida o el aperitivo. Ahí ya me empieza a importar un poquito más el resultado. Tendría un poquito más de presión que en el nivel 1 y en el nivel 2. Y ahí, cuando termine la partida, pues analizaré la consistencia de mi rutina pregolpe. Y veré si la rutina pregolpe que estoy haciendo en el campo es exactamente igual que la que he hecho en el nivel 1 y en el nivel 2. El nivel 4 y siguientes ya es poner a prueba mi rutina pregolpe, mi proceso mental en competiciones. En esas competiciones donde realmente sé que el resultado me importa y que voy a sentir la visión. Y al terminar la vuelta, me haré una serie de preguntas. ¿Ha sido consistente mi rutina pregolpe a lo largo de los 18 hoyos? ¿En los momentos de presión me han venido muchas distracciones? ¿O he sido capaz de centrarme en mi rutina pregolpe sin que nada me distraiga, por ejemplo, el resultado? Si, por ejemplo, después de este análisis llego a la conclusión de que es que estoy tan nervioso que me es muy difícil concentrarme en el pack que quiero tirar o en el golpe que quiero dar. Entonces, me vendrá bien trabajar para controlar los nervios, trabajar la respiración, la relajación, para que pueda estar menos nervioso y me resulte más fácil concentrarme en la rutina pregolpe. O puedo llegar a la conclusión de que es que cuando estoy encima de la ola se me vienen un montón de pensamientos de resultado. Entonces, ahí convendría potenciar la capacidad de concentración. Realizando estas progresiones, estos cuatro niveles, podrá comprobar en qué nivel está usted en cuanto a la consistencia de la rutina pregolpe. Y a partir de ahí, trabajarlo y entrenarlo para conseguir llegar a ese cuarto nivel en el cual, bajo presión, sea capaz de repetir el mismo proceso mental y la misma rutina pregolpe que es capaz de hacer en la alfombra de su casa. Bueno, espero que con estas pequeñas urgencias le hayan ayudado a saber cómo entrenar la presión y por qué los psicólogos deportivos, y a entender por qué los psicólogos deportivos hacemos tanto hincapié en el entrenamiento de la rutina pregolpe. Hasta la próxima.